Yo solo quiero que llegue este domingo, tomate un par de vinos para ver mi cabrera. Lo que yo siento por vos independientes, esos putos de razzis no lo van a entender. No tiene huevo para salir primero, y ahora desaparece porque son de la vez. Allí la voz, no es un dragón, como la agua de pelear. Corriste la bella aldea, calla de monumentar, porque los dos ya saben que vos sos un dragón. Anda siempre puto de lado, como los putos de chichón.